¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nowrunner y en este episodio lo que vamos a hacer es cazador de tesoros y la única forma de activar la misión es ahí vamos a ir con este que hace tiempo que no lo uso, el Five Liner creo que sí, la única forma es la que activamos para llegar ahí es medio feo la zona sé que hay que entregarlo en el taller pero claro se activa solo de ahí se activa solo de ahí bueno voy a sacar el vehículo primero y después vemos como activamos la misión vamos hasta ahí hay que hacer una vuelta medio rara para llegar hasta ahí pero bueno ah claro esto es todo de vuelta a lo que a lo que tuve que cerrar porque se me buggeo se buggeo o no se cayo vamos acá salimos y ya ahí ven como desaparece a ver vamos antes que nada vamos a activar la misión vamos a buscar algo con que tengo que ir hasta ahí no estoy muy seguro de cómo llegar hasta ahí la verdad vamos a llevar otro vehículo también voy a ir con los dos vamos a ver el taller vamos con esto esto no ah esta podría, podría ser esta camioneta pero como el hammer tengo ganas de usar el hammer el dom ah el dom también el dom vamos a usar el hammer cadena cadena no creo que precise cadena vamos a llevar así yo le pongo cadena a ver ah la llevo como esta ah voy a ir a buscar eso ah no no pero era por acá no yo que si voy por el otro lado capaz que por ahí atrás si 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 vamos a hacer la jugada al revés a que me lleve el file a inert y de ahí vemos ah de acá no manejamos manchate ahí pegate epa esta jugada para acá bueno primero que se va a mayor a la izquierda ah yo el caminito ya lo tenia hecho tener que hacer todo de vuelta por que se me crasheo si vine grabando un montón de capítulos por que guay che las ruedas de del hammer como que va frenado eh este amigo del ahi va joda joda a que fuera el motor apagado las ruedas tenia que girar igual que me esta contando ah ya tienes espacio que no usaste el camion tambien eh estoy usando todo el vehistorio que tengo en la vuelta uyyy no vuelque no vuelque no vuelque no vuelque lo que me gusta del DUN es que si las gruas del DUN se sale cuando vamos a volcar las patas de las gruas se sale como que no vuelque eso esta muy bueno ahi eso es una bocina de un camión eléctrico igual tendría que variar los sonidos de las bocinas dependiendo de las cornetas como se le puede customizar el tema de las cornetas poner doble cornetas, todas esas cosas ya no se puede customizar que varie el sonido yo no se igual no me quejo el juego es hermoso la verdad me encanta por las físicas que tiene es hermoso pero bueno, uno siempre el ser humano siempre se queja por todo así que bueno mira lo que hay subimos high range cheer y un al que está no no, no es mucho para el ahí sí bueno tenemos a la derecha el arbusto que está ahorita los árboles sí el arbusto es una cosa de loco no 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 hay que salvar esto este no este no creo que tenga problema de romper nada no no siempre hablando antes de tiempo el día que yo aprieta cerrar la boca no voy a romper no que paso eso que fue tranquilo que no estás en el circo no 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 ahora no sube el escalón asesina las maldosas pero le encajó a los dos el otro lo hizo rebotar tanto que volvó joder fue el lagazo señor lagazo señor lagazo a ver el coso está por ahí ahí si llega la grima si lo pasamos por ahí dejate hacer y subí estas piedras por donde subo por acá por acá no trepa 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 no volques ¿dónde está él? no me gusta para miniatura miniatura si no le doy a grabar no me pongo a hablar no me pongo a hablar y no le había dado a grabar bien está ahí abajo bien bueno a ver si llega el cabestrante está ahí abajo lo levantamos y la misión se agarra allá al otro lado a ver esto es muy delicado no le caiga el jugador si está segura si no no me está jugando en contra ahí no se que se haría porque esto va a ser complicado ahí a ver a ver bueno arrancamos bien esa pata no llega arrancamos bien bien sacame la leyenda bien el tema es que la pata esa pata no llega tengo miedo tengo miedo que me vuelva a ir también tengo miedo que me vuelva a ir también tengo miedo que me vuelva a ir también Dios mío un poco para adelante lo que pasa es que el camión quedó medio comprometido a ver si puedo paga la boca que se bugea la cámara que pasó a ver si puedo asegurarme un poco que es una la suele va a estar feo esto eh.. va a estar feo esto lo que puedo hacer es es... a ver si puedo dar a ver si puedes adelante ahhh ahí va Ah, sacame la leyenda. Y... Lleva, ahora si, el aire barrio. Tengo que ver como agarro la misión, pero para eso me traje la cámara. Vamos a ver si puedo pasar por algún lado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? A ver si escuchas un poco. Girate un poquito ahí, dale. Haceme la gaucha. ¿Por qué no giramos? Yo estoy escuchando que el motocito da para girar, pero no gira. Ahí va. ¡Tumba! ¡Eso! Bien, ahora lo que tengo que hacer es asegurar a este camión que no vuelque. Está medio complicado esto. Vamos a rescatar esto. ¡Vamos a rescatar esto! Bien, ahora lo que tengo que hacer es asegurar a este camión que no vuelque. No vuelque, no vuelque, no vuelque, no vuelque. Uy, ahí, 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 ahí. Eh... No vuelque, no vuelque, no vuelque, no vuelque. No vuelque, no vuelque. ¿Qué es? Quedo ahí. Bueno, vamos a agarrar la misión. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Bueno, vamos a ver cómo agarra una misión. Al final tenía que haber traído cadena. Todo ha sido una tortura. China. ¿Dónde puedo cruzar? No traje cadena. No traje cadena. Creo que por ahí está el puentecito. Ahora picho el mapa a ver bien, pero creo que está el puentecito ahí. Por ahí debería de pasar. No sé si cabrera la tela. Creo que no, tengo que pasar el puente primero. No es así. ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¿Estás botando, eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sumilo! ¡Ahí vamos, por acá! ¡Oye, ahora sí, supongo que va a ser fácil de eso! Como que no quiero ir por el otro tan bajo como le puesta a esto Creo que no es el mejor vehículo para esto Pero... Ya... Ya estamos metidos en el baile, ahora hay que bailar No sé si voy por arriba de las piedras, iré mejor, más rápido No tengo cadenas tampoco en la misma, puede ser un regalo esto Nada, ni siquiera subí a las piedras Ni siquiera la subí Me está acostando con la rueda de atrás Vente con los arros, ¿por qué no va a llorar con los arros? Allá lo lejos de la grúa, a ver antes que nada, ¿dónde está la misión? Ah, pero tengo una piedra ahí, esto va a estar... Va a estar furero esto No, cachatalo allá Pero Ángel allá, pero tenés uno allá adelante Dale Javier Pero Javiercito, a ver Javiercito A ver Javiercito, a ver A ver Javiercito, a ver Tenés un arbolito allá adelante, ¿lo ve? Esa cosita, ese tronco que tiene aquí, la herramienta Eso mismo Javiercito, vien ahí Vien ahí, vio que usted puede Javiercito Vien que usted puede A ver Si el Hammer en la vida real es así, la de gracia la verdad Jajaja Hay que brotar el fuego a todo A la fábrica de Jeep en realidad Porque Hammer es una propiedad de Jeep Ah, está ahí, está ahí, bien, bien, bien Yo creo que en 20, 30 minutos llega muy fácil A ver Dale, dale Si te subía la piedra acá me harías ¿Me harías un favor? No, no ¡Ay! ¡Sí! Está en el cargo Te prometí que te daría una pista Así que escúchame bien Al final del barranco hay un coche Lleva un tiempo, pero parece estar en buenas condiciones Remolcalo Remolcalo y veremos que podemos hacer Parece que está en buenas condiciones Si está desechoso Pero bueno, en fin Ahí El Rey de la selva El Rey de la selva Esto también me gusta con la miniatura, eh La verdad, vamos a hacer una pausita y sacamos otra captura Bueno y habiendo hecho la miniatura Ahora vamos a jugárnosla Ahora con el Fight Laner A ver cómo bajamos de ahí La idea mía es bajar Sí, bueno, bajar y después ¿Dónde cruzo acá? Pero para volver para atrás, ahí no me quiero arriesgar Tengo miedo de volcar ahí Vamos a enganchar esto Vamos a enganchar esto Y desea lo que tenga que ser A ver si podemos bajar sin morir en el intento Lo que pasa es que me está ayudando el otro auto y me hace de freno y vamos a ver ¡Ay, ay, 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 ay! Un gato, un gato de trompa ¡Ja! Bien Se puso ¡Ay! Un paso, un paso, ahí se puede, ahí se puede pasar Si me habiendo vuelque acá ¡No, no, 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 no! No, 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 esa falta de atención, ¿por qué esa falta de atención? No estaba prestando atención. El otro quedó ahí, lo más pancho, ¿eh? Sobrete. Bueno, vamos a... Se podía haber hecho de una eso, ¿eh? Se podía haber hecho de una, pero bueno. Por no prestar atención, ¿eh? Estaba mirando en otra parte de la pantalla, en realidad. Estaba confiado ahí, no vi que está la inclinación de la piedra. Bueno. ¿Qué hago? Lo puse, lo voy a cruzar por ahí, a ver, pará. Yo acá se podía cruzar, así que tengo que venir por acá. Por ahí, ¿eh? Vamos a salir por ahí. Ah, ahí se entrega ahí, bien. Bueno, la misión casi perfecta si no fuera por la falta de atención mía. Siempre es por la mía, obvio. Por no estar prestando atención, ¿eh? Lo estoy haciendo. Bien. Eso. ¡Vale! Y vamos a poner la vista afuera por acá, ¿no? Sí. ¡Ay, guay, está feo esto! Para este camión me parece que está fea esta ruta. Vamos a sacar todos los árboles que hay en la vuelta. Vamos a sacar todos los árboles que hay en la vuelta. ¿Dónde está el cruce? ¿Dónde está el cruce? ¿Me perdí? ¿Dónde está el cam? Ah, ya. Por acá, el cruce está acá. Ahí va, llegamos por acá y lo traemos, ¡eh! ¡Tranquilo! Se me tiró para la izquierda, ¿eh? ¿Qué cosa hizo? Claro, ahí, yo no, no, con la rueda de atrás mordí, una rueda mordió la piedra y la otra no, y está marchando. Con el diario del lunes, otra cosa. Claro, ahí, ahí, con un ciclino. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer ahora. Ah, no, pero le cuesta, ¿eh? Es reacio a la mañobra. No. No. ¡Sia, chánchú! ¡Sia, chánchú! Me quedo muy lejos, vamos a traer algo. Eh, bajado, 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 bajado. ¿Qué pasa? Mata el fogón, mi hijo. Ah, pues no entibí las patas. Ah, pero soy... Estoy regalado. Yo pensé que las había activado. Estoy regalado, mal. Bueno, este que se torció ahora. Ah, lo que me ha faltado. Menos mal que estaba en buenas condiciones. Están las cuatro ruedas chatas. Menos mal que... Estaba en buenas condiciones. Menos mal. Y si me lo llevo así, ¿qué pasa? Claro, el centro de gravedad del camión puede ser cualquiera de Instagram. Vamos a probar. Que lo voy a llevar así. Vamos a desvolcar. Hay que darle emoción a la vida. No te vayas para abajo, no te vayas para abajo, no te vayas para abajo. Bueno, no voy a hacer la misma ruta, voy a dar una transición y nos vemos enseguida acá. Pero sí, tenía que llevarlo tirando y no sé, se me dio por llevarlo con la grúa. Cosas mías. Bueno, estamos de vuelta acá. Bato criollo. Paso una cagada. Estamos de vuelta. 101 formas de volcar un... Conmigo que aprenden... Obviamente, 101 formas de volcar un Firelight. Ah, yo sabía que había puesto las patas, hoy sin querer toco la... Lo mismo que me pasa cuando toco la cocina. Que poquito que pesa. Ay, allá se ve el... El todopoderoso ya lo lejos, que bueno que queda. A ver. Esta también es una buena miniatura, eh, con el... Con el coso de fondo, pero en el momento que saco los menús se me suelta la grúa, así que... Quedó como una linda postal, nada más. Quedó vertical ahí. Ahí va. Ahora sí. Vamos a dejar mi invento, vamos a llevarlo en los miles. Vamos a llevarlo en los miles. ¡Eso! Como corresponde. Bueno, ni encaja. Incendé ni motor. Se ha roto el motor. ¿Puedo venir? Está en buen estado, eh. Eso sí. Está en... Seguro que me dijeron, está en incidente estado. Pero bueno, me lo dan y encima me pagan. No puedo fijar. ¿Cómo me voy a quejar por algo que me están regalando? Bueno, en parabrisas está intacto. Hay que reconozco. En parabrisas está intacto. Bueno, en parabrisas está intacto. Hay que reconozco. En parabrisas está intacto. Bueno, no tiene mucha potencia esto acá. Además tiene cadenas, si tuviera barro, barro todavía creo que tuvimos unas cadenas ahí. Hay que ver. Yo creo que llega. Yo creo que llega. O no. Vamos, vamos solo. A ver. Ahí. ¡Ah! Mirá por qué era. Es por los arbustos de Kryptonita. ¿Ves que no se rompen? Se rompen los árboles, pero los arbustos no, son super arbustos de Kryptonita. Ahora, si yo lo preciso y tengo que usar con el cadestrante, ahí el arbusto se rompe cero coma. Vamos, pero... No aguanta nada. A ver, veníte. Dale, dale, dale. Ah, yo creo que con eso ya. Ya, a ver si le da la dirección para poder colarlo adelante de morder ahí. No creo, pero... Ay, 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 ay. ¿Por qué te rebelás así? ¿Por qué te rebelás así? ¿Por qué te rebelás así? ¿Te gusta? ¿Sos gato chico, eh? ¿Te gusta el peligro? No, no. Como gato chico no conoces el peligro. ¿Que te gusta el peligro o cuál es? En fin, ya llega. A ver si me da ahí. Vamos, 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 vamos. Bien. Está todo podrido. Vamos a subirnos a él. Vamos a tuñarlo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, motor. Pimba. Listo. Caja. No running. Suspensión. Básica. Elevada. A medida. Opa, ¿esto lo veo con una inestabilidad? No sé si la básica le queda bien, porque esto ya lo veo como muy inestable. Para encontrar estos objetos. Ah, la elevada hay que desbloquearla. Solo queda a medida. Pero a medida queda demasiado alta. Queda medio feo. Vamos a dejarle la básica. Neumático. Claro, pero no le puedo poner estos 41. Uh. Claro, lo que pasa es que esos 41 quedan bien con la suspensión baja. Porque acá queda muy, muy... Sí. Con la suspensión baja queda bien. Ah, esto lo dejamos con cadena. A ver qué más tenemos. Caguestrante, obviamente, el autónomo. Lo quedó activoable. Tuve respiración frontal. Y frontal alto. Bien. Ya sí. Oh. Vaca pequeña. Ah, se le puede poner todo. Bien. Entonces tenemos 40 de combustible. 100 de combustible. Y... 300 piezas de reparación. Y... 4 ruedas. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bucle de rastre. Básica. Esto es fast y fierro. Está bueno. Pero esto queda más coqueto. Así que ponemos esto. Techo. Solo le puedo poner estas cosas porque si no pierdo lo, 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 lo. A ver, la visera. Me gusta más esta visera. Parador delantero. Cazador. Ah, cazador, obvio. Qué estamos hablando. Qué estamos hablando. Esto me gusta. Va. Ah, la bocina. Eh, bocina. Llanta. Esta. Voy a poner esta. Color. Bueno, no tiene, no tiene vinilo. Pero. Tenemos... Azul. Esto queda medio feo. Oh. Eh. No me disgusta. Esta es el base. Este me gusta. Vamos a poner este. Ah. Había de goma. Eh, sí. Esto. Pero tiene este, tío. Ahí va. No puede ser de otra manera. Ahí, chavlo. ¿Qué tal? Neutral. A ver. Por dentro. Bien. Este. Decente. Decente. Bien. Bien. Me gusta. Eh. Espejo. Bien. Bueno, vamos a ver el arranque. No. Ahí se salía. Ahí. Vamos a acelerar uno en pasivo. No. Hasta las dos mil quinientas vueltas se escucha el motor. Después ya como que pierde potencia, va. Sí, no. A las tres mil vueltas, a las tres mil vueltas ya no se escucha. Prácticamente. Cuando tendría que ser al revés, ¿no? Cuando tiene más vueltas, más tendría que meter el escándalo. No. A las tres mil vueltas. Ahí. Ahí. Ahí se sordece. No. Vamos a echar a ver. Pua. Queda muy alto. Bueno. No. No volkan. No volkan. No. No volkan. así sigue una vuelta esto, vamos a probar, vamos a probar dando más velocidad pero veo muy, muy, muy blandita la suspensión con esta rueda y la suspensión baja estaría genial vamos a ver la velocidad No, no volca No volca, no volca Ole, ole, ole Ole Quiere, como que quiere volcar Pero no, no le da Opa, tiene buena bocina encima Epa, a ver que lo probamos después de bien Claro, es muy alto Claro que son los espirales ¿Qué es la aspiración? Se arquea, es muy grandita la suspensión Ahí se nota, ahí se nota como se balancea A ver, cuando arranco se para de mano Ahí Cuando freno, bien, se levanta de atrás Sí, sí, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Freno de mano Después de un cacho, pero Ay, lo sé que probarlo de noche También alumbra bastante Bueno, gente Conseguimos un nuevo vehículo Can Sentinel ¿Qué modelo es? Can 37 Sentinel Bien Y bueno, gente Esto fue todo por hoy Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!